¡Hola, cocodrilos y familias! Espero que tengan un día fabuloso. ¡Cocodrilos! Es la temporada del regreso a la escuela. Hoy les traigo un libro del regreso a la escuela. ¡Qué emoción! ¡Uh, uh! ¡Que tengan un bonito año escolar, cocodrilos! ¡Cocodrilos! El libro que les traigo hoy, el pobre ratón Alberto, está tan emocionado que quiere hacer las actividades antes de tiempo. ¡Pobrecito! ¡Vamos a leer, cocodrilos! ¡Vamos! Alberto comienza la escuela. Escrito por Eleanor May, cruzado por Débora Melmond, traducido por Madelka Domínguez. El domingo, Alberto se moría de ganas de ir a dormir. Al día siguiente, iría por primera vez a la escuela. ¿Es cierto que en la escuela se puede pintar con las patas? Le preguntó a su hermana Wanda. ¿Es cierto que hay un piano para tocar? ¿Estás segura de que mi maestra me dejará darle de comer a la mascota de la clase? Sí, sí, sí y sí, dijo Wanda sonriendo. El lunes, Wanda llevó a Alberto hasta su salón. ¡Hola! Alberto, dijo su maestra, la señora Mástica. ¡Bienvenido a la escuela! ¡Alberto! Dijo la señora Mástica. Unos minutos después. ¿Qué haces? Estoy sacando las pinturas para pintar con las patas, dijo Alberto. Hoy es lunes, dijo la señora Mástica. La clase de arte es el martes. Pintaremos mañana. ¡Oh! Dijo Alberto. En casa puedo pintar cuando quiera. La maestra le puso la pata en el hombro. Sí, pero ahora estás en la escuela. ¿Qué haces? ¿Cómo te fue el primer día de escuela? Le preguntó Wanda a Alberto camino a casa. No pude pintar hoy, dijo Alberto. ¿Qué hiciste? Preguntó Wanda. Fuimos a la biblioteca a jugar un cuento con marionetas, dijo Alberto. Suena divertido, dijo Wanda sonriendo. Fue divertido, dijo Alberto. Pero yo todavía quiero pintar. El día siguiente era martes. Día de la clase de arte, anunció la señora Mástica. Después de pintar, Alberto fue hasta la pecera. Minnie parece hambriento, dijo. ¿Le daré de comer? Alberto, no, gritó María. El martes me toca a mí darle de comer al pez. Mañana es tu turno. Pude pintar hoy, dijo Alberto a Wanda después de la escuela. Pero no pude darle de comer a la mascota de la clase. En la casa, le doy de comer a mi mascota todos los días. La escuela no es lo mismo que la casa. Pero en ella también se pasa bien, dijo Wanda. El siguiente día era miércoles. Es mi turno de dar de comer al pez, dijo Alberto. Alberto, Alberto le dio de comer a Minnie. Después, fue hasta el piano. Hola, Minnie. Bim, bam, bum. Bim, bam, bum. Alberto, dijo la señora Mástica. ¿Qué haces? Tocando el piano, dijo Alberto. Hoy es el día de la clase de música. Pero es la hora de la siesta, dijo la señora Mástica. En casa, tomo siesta cuando estoy cansado, dijo Alberto. La señora Mástica suspiró. Ya sé, dijo Alberto. Estamos en la escuela. El jueves era el día de educación física. La clase de Alberto jugó ataque de gato y queso volador. La maestra vino a buscar a los estudiantes al gimnasio. Tenemos que regresar tan pronto al salón, dijo Alberto. En casa. Alberto, dijo la señora Mástica, cruzando las patas. Alberto sonrió. En casa, nunca podemos jugar estos juegos. El viernes, la señora Mástica tenía una sorpresa. Tenemos un nuevo estudiante, dijo la clase. Se llama Francisco. ¿Quién quiere mostrarle el salón? Alberto alzó la pata rápidamente. Seguramente. Alberto le mostró a Francisco la pecera. Se llama Minnie, dijo Alberto. Es la mascota de la clase. ¿Le puedo dar de comer? Preguntó Francisco. Te tocará la próxima semana, explicó Alberto. Hoy es viernes, así que es turno de Raquel. Carlos le dio de comer ayer y mi turno fue antierre. Hacemos algo especial todos los días, dijo Alberto. El lunes, vamos a la biblioteca. El martes, es la clase de arte. El miércoles, la de música. El jueves, la de educación física. Y hoy haremos nuestra propia merienda. A veces ayudo a hacer la merienda en casa, dijo Francisco. Yo también, dijo Alberto, pero aquí es diferente. Estamos en la escuela. Hay un rato nuevo en mi clase, le dijo Alberto a Wanda, después de la escuela. Mañana voy a jugar con él en el recreo. Pero Alberto, mañana es sábado, dijo Wanda. El sábado no hay escuela. No hay escuela, dijo Alberto muy triste. En la casa puedes hacer lo que quieras, le recordó Wanda. Puedes leer o descansar o pintar o jugar. Cuando quieras. Alberto se animó. Tienes razón. Puedo hacer lo que quiera. ¿Y sabes qué voy a hacer primero? Voy a jugar a la escuela. Escuela para caracoles. Biblioteca, arte, música, educación física, merienda. El fin. ¿Qué libro más divertido sobre el regreso a la escuela? Espero que le haya gustado. Gracias a la autora, ilustradora y también a la persona que tradujo este libro. Muchas, pero muchas gracias. Espero que el ratón Alberto le haya enseñado a esperar su turno, a escuchar a la maestra y llevarse bien bonito con sus compañeros. Eso es muy importante, cocodrilos. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Suscríbete, dame like, comparte. Y si gustas, me dejas un comentario. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.